Atención, spoilers. Si completaste Xenoblade Chronicles 3 y diste paso a los créditos, pero no los vistes enteros, déjame decirte que te has perdido una escena post-créditos que guarda bastantes secretos. Lo primero que vemos en ella es el reloj del principio del juego. ¿Te acuerdas de esta cinemática donde se veía a Noa corriendo con sus amigos porque era el cumpleaños de la reina? Parecía que no pasaba nada y de repente, pam, un plano al reloj dando justo a las 12 y mostrando cómo el tiempo a partir de ese punto se detiene. Es en este momento cuando comienza toda la historia de los Moebius y su control de Ionios. ¿Quién sabe cuántos cientos de años han transcurrido con el tiempo parado? Que por cierto, fíjate en la paradoja. Pero para Noa, que es el único que parece haberlo percibido de alguna manera, en esta escena post-créditos vemos que ha sido apenas un pestañeo. Tras derrotar a Zeta, los mundos han vuelto a la normalidad, justo al punto en el que se quedaron. Este en concreto, y corrígeme si me equivoco, es el mundo de Xenoblade Chronicles 1, lugar del que provienen todos los personajes del reino de Keves. Como ya viste durante la historia, allí existen las versiones originales de los protagonistas. Y más allá del hecho de que Noa parece ser el único que se percata de que algo ha ocurrido, no parece haber nada más extraño. Pero fíjate en lo que va a ocurrir ahora. Noa corre hacia sus amigos, pero de repente escucha algo. Se queda mirando hacia un punto fijo, pero no sabemos qué escucha o ve. Por favor, muy atento, porque si no de verdad te vas a perder el detalle de lo que va a ocurrir. Ves que Noa está percibiendo algo, ¿verdad? Fíjate muy bien en él. Síguele la pista conforme va caminando. ¿Ves que es este, no? Pues si le sigues el rastro, verás que cuando pasan las palomas, Noa desaparece. Te lo vuelvo a poner con zoom a cámara lenta para que te des cuenta que efectivamente deja de estar ahí. Sinceramente, ¿de qué crees que se trate esto? Hay otros secretos, así como easter eggs en el juego, que pueden darnos una idea. Si quieres que los suba, ponlo en los comentarios.